¿Respetará el viento? No parece que haga tanto viento, el sillo está soplando, pero creo que vamos a esperar a que se complete la final para sacar concusiones definitivas. La ausencia del plus para quien es español Bruno Hortelano, que ya insistimos, firmó una dubitativa semifinal por la mañana. Los favoritos, Paul Retamal, Dani Rodríguez, Jesús Gómez, Sergio Juárez. Ahí arranca rápidamente la final, el que arranca muy potente es Dani Rodríguez por la calle 5. Paul Retamal que también se come la conversación de mucha, mucha gente va a intentar meterse en primer lugar Paul Retamal a la entrada de la recta final, porque va a intentar correr lo más rápido posible. De igual que sus rivales, Paul es primero, Retamal, primero, Retamal, primero sigue cabalgando con potencia, gana Paul Retamal, reacciona al tiempo del Barça, tiempo 20-29, con lo cual mínima para Múnich y muy cerquita de esa mínima para Eugin 2022. Pues la carrera más rápida de Paul Retamal, vamos a ver el viento, lo que le da la final, porque es que está sufriendo una auténtica pesadilla este hombre, dos marcas que ha hecho tremendas, le ha arruinado el viento las mismas y vamos a esperar al viento. Pues mira, el viento contra el menos uno con uno. A ver qué tiempo oficial acaba de conseguir Paul Retamal, que eso sí, está claro que va a tener el pasaporte definitivo para Múnich 2022. El viento caprichoso durante todo el día, menos 1.1 metros por segundo, gana Paul Retamal con marca personal 20-28. 20-28 para Paul Retamal, evidentemente es la segunda mejor marca española de toda la historia, solo Bruno Hortelano ha corrido más rápido que él. Y bueno, pues qué gran éxito, ¿eh? El de Paul Retamal por fin ha podido correr con viento. Vemos esa bandera, ¿eh? Como soplaba de forma lateral en esos metros finales, sigue quizás un pelín a favor. Y bueno, pues el global de la carrera, pues en menos uno con uno, este hombre que por fin, por fin, por fin, consigue el billete para estar en el campeonato de Europa. ¡Gracias!